Mi aportación, lo que les voy a hablar, guarda una estrecha relación con lo que ya ayer había hablado Inarejo, con la presentación de Inarejo. No sólo en cuanto al marco temporal, sino también porque está dirigida a ratificar el papel desempeñado por la Cuba esclavista en el imperialismo isabelino. Concretamente, descansa en la idea que ya había expresado en el encuentro anterior de analizar el proyecto de Guinea como un abastecimiento de manos de obra esclava para todos los territorios españoles y la influencia que en esta relación ejerció Cuba en la consecución específicamente del proyecto. O sea, cómo se pudo o no, o sea, cómo intervino Cuba favorable o negativamente en la ejecución de este proyecto. Aunque la idea del proyecto de ubicar a Guinea como fuente de abastecimiento de mano de obra esclava para los territorios coloniales data de tiempos mucho antes, o sea, en el siglo XVIII, sobre todo entre 1777 y 1778, con la cesión de España por parte de los portugueses de la isla de Fernando Po, mediante los tratados de San Ildefonso y del Pardo, el análisis que propongo, evidentemente, va, o sea, se ubica concretamente en marco cronológico entre los finales de la tercera década y llega hasta los siglos, a los finales de la sexta década del siglo XIX. La elección coincide exactamente con el interés, sobre todo en las finales de esa década, sobre el año 1839, de la decisión de la colonia de Fernando Po a los ingleses, por la imposibilidad que hasta entonces había demostrado de poder ser colonizada. Y el marco final, o sea, el punto final de esta investigación, pues llega justo hasta finales, digamos, 1866, 1867, que coincide exactamente con el periodo de finalización de la trata ilegal, sobre todo a los territorios vinculados al Caribe, concretamente a Cuba. Para un periodo posterior a esta época existen otras monografías o estudios muy serios, que yo creo que tampoco por eso merecen mucho la pena que me expanda en el marco cronológico, como los de Enrique Martino, que se encargan de lo que es la colonización también y la contratación de mano de obra en la isla de Fernando Po y todo el Golfo de Guinea. O sea, llega un estudio hasta el año 1979, o sea, hasta el siglo XX. Sin duda, el interés de la compra de la isla por parte de los británicos entró en franca discrepancia con los intereses de la sacarocracia, de las élites de la sacarocracia cubana, que ya habían puesto su mirada en estos territorios, como les había comentado anteriormente, para, como fuente de abastecimiento de la mano de obra, de la mano de obra esclava, muy demandada además para la producción de sus ingenios, o sea, para poder mantener las altas producciones azucareras de sus ingenios y que para entonces esta gran productividad pues descansaba mayoritariamente en el empleo de la fuerza de trabajo esclavo. Sin embargo, frente a esta necesidad que tenían los cubanos o la sacarocracia cubana de mantener un abastecimiento constante de mano de obra esclava, estaba el compromiso que ya España había asumido con los ingleses mediante la firma de tratados previos, o sea, desde 1817 para la prohibición de, para poner fin al comercio de esclavos. Hay que decir que aunque fueron firmes tratados que se firmaron con anterioridad, reiteradamente fueron incumplidos. O sea, en la época que estamos hablando, ya se han firmado varios contratos previamente y aún así España continúa participando activamente en la trata de esclavos. Dicho lo anterior, se puede concluir o pensar que la década de 1840 pues representa un buen momento para el resurgir de nuevos proyectos colonizadores para los territorios de Guinea. Entre ellos, resurgen nuevos proyectos colonizadores como el de Guillemar de Aragón que, aunque prioriza la colonización de estos territorios con población blanca, apoyada con el trabajo de los crumanes, o sea, comunidades que radican en el territorio, no descarta, o sea, estas comunidades, sobre todo en la fuerza de trabajo de los crumanes para el uso y en el empleo de fuerza, o sea, de lo que es los trabajos más pesados. No obstante, aunque prioriza esta población blanca, o sea, esta colonización de blancos, no descarta también la inclusión de los emancipados, o de los, sí, de los emancipados de Cuba. Pero la propone como una opción secundaria, o sea, prioritariamente se deben colonizar los territorios con blancos y bueno, ya en un segundo momento, cuando esté más consolidada la colonia, pues entonces será posible o será oportuno la llegada de los emancipados. Pero ¿qué pasa? En 1843 llega a Cuba en este mismo contexto, llega O'Donnell a La Habana y llega a ocupar el cargo de capitán general de la isla. Para entonces existían en la isla, se contabilizaban en la isla aproximadamente unos 4.000 emancipados. Pero poco tiempo después, o sea, sobre el año 1844, estalla en Cuba una serie de revueltas que implican los territorios de La Habana y de Matanza y en los que están implicados también tanto esclavos como negros libres. Este contexto de revuelta es lo que se conoce en Cuba como la conspiración de la escalera y que realmente desata, o sea, termina desatando, desencadenando toda una brutal represión para este colectivo. Y que, por supuesto, lo que trajo también otra vez de vuelta fue ese miedo constante de la africanización de la isla y, por supuesto, también de lo ya vivido en la vecina. La consecuencia de este contexto es evidente, la colonización blanca quedó un poco al margen, o sea, lo de priorizar la colonización con blancos quedó al margen y, por supuesto, se impuso la posibilidad o el proyecto de O'Donnell de mandar a deportar a la isla de Fernando Poe a los implicados en la conspiración de la escalera. Pero aprovechó también O'Donnell para incluir en ese envío, digamos, o en ese PAC, digamos, para Fernando Poe, también envió a los emancipados, a los que su predecesor, Valdés, ya había otorgado cartas de libertad, pero que continuaban aún en la isla. O sea, como una manera también de establecer un cordón sanitario o quitar de en medio, digamos, a un gran potencial, o sea, a una población potencial para volver a encender, digamos, el ambiente de las revueltas en la isla. En cualquier caso, es evidente que por entonces el fantasma de la esclavitud, pues continuaba marcando el destino y el carácter de la colonización en estos territorios, o sea, de la colonización española en estos territorios. Finalmente, en el año 1845, por una real orden, se aprobó finalmente el proyecto de O'Donnell de enviar a los deportados a la isla de Fernando Poe. En 1843, había tomado ya posesión formal de la isla el Juan José de Lerena y había nombrado como gobernante al comerciante y colono inglés Bicroft. Sin embargo, no fue hasta 1858 cuando se hizo efectiva la ocupación del territorio. Fue en ese año en que el gobierno se convirtió al capital de Carlos Chacón como gobernador de la isla, o sea, se convirtió en el primer gobernador español en el territorio. En ese mismo año, en el mes de diciembre, se publicó un real decreto que volvía otra vez a tocar el problema de la colonización de estos territorios. Pero lo más importante que aparecía en este real decreto era que por entonces los presupuestos de la isla de Cuba serían los que administrarían o financiarían estos territorios, o sea, el desarrollo de estos territorios. En este mismo año hay que señalar, estamos hablando, insisto, del año 1858, O'Donnell, un viejo conocido de la política y la administración cubana, se encontraba al frente del Consejo de Ministros. No cabe duda que esta relación o esta decisión de hacer que Cuba, los presupuestos de Cuba fueran los que financiaran o administraran estos territorios, hacía una vez más o ligaba una vez más los intereses esclavistas de ambos lados del Atlántico. Y en este sentido, pues también vale la pena aclarar que para entonces todas las expediciones que se llevaron a cabo en el territorio llevaban incluidas de forma muy discreta, de forma muy, digamos, secreta, de cierta manera, que tuvieran en cuenta la posibilidad de, eh, de, 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 cuenta la posibilidad de proteger a toda la, la intensa actividad que se está desarrollando en, en el territorio, o sea, en todo el Golfo de, de Guinea, que se apoyaba en la actividad clandestina que era conocida, que era clandestina y que se estaba desarrollando abiertamente en el, en el territorio. Sin duda esta era una situación muy poco usual o como menos llamativa y dibujaba un triángulo imaginario sobre el Atlántico que incluía, que incluía los, los tres vértices compuestos por Guinea, de una parte, Cuba y España. Pero, sin duda, Guinea representaba, era, o sea, no, no era la colonia, no, lo que el papel de Guinea representaba el papel de una colonia a su vez de otra colonia, o sea, representaba o se subordinaba a los intereses de otra colonia. En este contexto, cabe preguntarnos entonces si realmente el imperialismo puede tener muchas caras y si esta en concreto era la cara de un imperialismo. Parafraseando a, a Sundiata, se puede decir que la persistencia de la trata ilegal en este territorio, más que la continuación de la participación de estos, de estos territorios en la economía atlántica, fue la irrupción, digamos, de una nueva esclavitud, por el Estado en el África colonial. Una buena muestra de, de esto, es sin duda el contenido y la forma que al adquiriría el trabajo de los emancipados. Aunque estos, de hombres libres, sin duda, demostraban que eran unas soluciones intermedias entre el trabajo esclavo, o sea, la esclavitud, y el trabajo libre. Finalmente, fue en el año 1000 que encargó, por real orden, al gobernador de la realización de un reglamento para los emancipados de la isla, y finalmente fue en el año 1861, importante, o sea, la decisión de elaborar un reglamento se hacía, se sugería que fuera basado o que estuviera inspirado, fuera muy similar al reglamento que ya funcionaba en la isla, o sea, en Cuba, para los culíes chinos. O sea, que hay una gran similitud entre el reglamento de los emancipados para estos territorios con el reglamento de los culíes que ya estaban en la isla. Finalmente, en 1864, este reglamento… Y, aunque no entraré en los artículos que contenían este reglamento, obviamente por razones de tiempo, basta decir que en 1867 se emitió una real orden que enunciaba la retención en la colonia de los primeros emancipados que ya habían llegado a la isla en el año 1862. O sea, estos emancipados ya estaban a punto en el año 1867, cuando se emite en este real decreto, para subir su etapa, o sea, sus seis años de patrón. Pero aún así consideraban necesario retener a este grupo de emancipados en el territorio. Entre las razones que daban, por una parte, decían de la importancia que habían tenido este colectivo en el aumento de la población del territorio, pero también en la capacidad de mejorar la calidad de vida de la población ya existente en el territorio. Evidentemente, si tenemos en cuenta que en el año 1866, o sea, estamos hablando de un año antes, se había votado en el Parlamento y en el Senado español un nuevo proyecto de ley para la represión del tráfico negrero. O sea, podemos decir hasta qué punto también esta nueva aprobación o debate, digamos, de un nuevo proyecto de ley para represión al tráfico de esclavos pudo incidir o no en esta decisión de retener a este colectivo, digamos, en estos territorios. Entre los artículos del proyecto de represión al tráfico, el artículo 9, concretamente, pues reconocía la pena de muerte tanto para los capitanes y pilotos y sobrecargos y contramaestras de los bucos que hicieran resistencia armada tanto en alta mar como también en tierra en los momentos del desembarque. Entonces, esta pena de muerte, aquellos que no ofrecieran la resistencia, pero sin embargo, sí que se incluía también el enjuiciamiento de los pilotos y las tripulaciones también en los casos concretos o casos particulares como condenas basadas en lo que ya estaba recogido en el Código Penal. Sin duda, no se podría atribuir totalmente toda la responsabilidad de la creación o la aprobación de este proyecto de ley a la decisión de retener a los emancipados en el territorio. Pero sin duda, del otro lado del Atlántico, digamos, para Cuba, la volver a tomar, o sea, volver a insistir en una nueva ley de represión del tráfico negrero, que ocurraba sin ninguna duda que el fin de la trata, evidentemente, en esta época. Por tanto, también para Cuba, el proyecto de enviar emancipados hacia Fernando Pau también dejó de ser atractiva, digamos, y rentable, porque también Cuba, insisto, seguía necesitando y demandando mano de obra esclava. Pero, en contrapartida, el grifo, digamos, de ese abastecimiento cada vez más se iba cerrando, se iba agotando. Entonces, fue justo, a partir de este momento, cuando dejó de planear, digamos, la idea sobre Cuba de la trata ilegal, o sea, la imposibilidad de continuar Cuba en este circuito de la trata ilegal, y los intereses cubanos, por supuesto, se fueron debilitando, estamos hablando año 1867, 1868, se inicia la primera guerra de independencia también en Cuba, pues entonces fue el momento en que dejó de planear esta idea de la trata ilegal sobre Cuba, y a partir de ahí, pues entonces, se abrieron nuevas vías, digamos, o comenzaron o desaparecieron todas aquellas causas o impedimentos que, de cierta manera, incidían en la no colonización del territorio africano. A finales del siglo XIX, o sea, fue justo a finales del siglo XIX, con la desaparición, o digamos, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipina, que Guinea finalmente se convirtió en la única colonia rentable de lo que era el exiguo territorio, o el reducido colonialismo español. Para entonces, ya Guinea, o sea, digamos, Guinea sola en el espectro, digamos, de todo ese gran imperio de lo que fue el imperio español, pudo desarrollar las extracciones, digamos, las producciones del cacao, del café, y de la caoba con mano autóctona o, digamos, continental. Entonces, fue solo justo así que se pudo lograr el milagro, digamos, del territorio guineano. Mientras que estuvo planeando sobre Guinea los intereses cubanos, sobre todo vinculados a ese tráfico ilegal, a ese abastecimiento ilegal, y esa visión de Guinea como un punto de soporte, digamos, de los españoles para ese abastecimiento, Guinea no prosperó. Fue solo cuando desapareció esa imagen, digamos, o ese fantasma sobre Guinea que pudo tirar hacia adelante.